¿Qué es esto? Cosmopolis Cine Madre con exceso de trabajo, adolescente totalmente angustiada y un intercambio de cuerpos que más se puede pedir. Sin duda, Un Viernes de Locos es una de las películas más exitosas de Disney. Lindsay Lohan hizo un súper papel más que gracioso y la historia es mega divertida. Es por esto que en Cosmopolis Cine la seguimos recordando y te presentamos Cosas que no sabías de Un Viernes de Locos. Esta película es un remake de una cinta que salió en 1976 y fue protagonizada por Judy Foster como la hija de Barbara Harris. Ambas versiones están basadas en un libro infantil publicado en 1972 con el nombre Freaky Friday. Problemas para encontrar a la madre de Lindsay Lohan Bueno, tal vez no como problemas, pero el director de la película Andrew Gunn quería que Judy Foster, quien había hecho el papel de adolescente en la película original, ocupara en esta ocasión el rol de la madre, oferta que la actriz rechazó. Luego, el papel fue ofrecido a Annette Bening, pero esta se encontraba con una agenda demasiado ocupada, por lo que también tuvo que salir del proyecto. Finalmente, Jamie Lee Curtis interpretó a este personaje, contando con tan solo un mes para poder aprender todas sus líneas. Las fotos que se muestran al inicio de la película son 100% reales y en ellas se pueden ver a Jamie Lee Curtis, pero con su verdadera hija. Cuando Lindsay Lohan y Jamie Lee se conocieron, Jamie le preguntó a Lindsay que cuál de las dos gemelas de Juego de Gemelas era ella, sin saber que Lindsay había interpretado ambos personajes. Un Viernes de Locos fue la segunda película de Lindsay Lohan estrenada en las salas de cine. Esto después precisamente que de Un Juego de Gemelas en 1998. Para actuar como un adulto atrapado en el cuerpo de un adolescente, Lindsay pasó muchísimo tiempo con Jamie Lee para aprender a replicar todas sus posturas. Pero no solo esto, Lindsay Lohan también aprendió a tocar la guitarra para interpretar este personaje. La cantante Gwen Stefani iba a aparecer en la cinta en el papel de una amiga de Anna, pero la cantante no pudo hacerlo debido a su ocupada agenda. Kelly Osbourne iba a hacer su debut cinematográfico en esta cinta, interpretando a la cantante principal de la banda de Anna, pero tuvo que abandonar el proyecto porque su madre fue diagnosticada con cáncer. La televisión de la sala de maestros es marca Sony, sin embargo para mostrarla en pantalla se le tuvo que quitar la S y la I, así que solo quedaron las letras ON. La esposa del director de la película tuvo una pequeña aparición en la cinta, interpretando a una entrevistadora. Chad Michael Murray tuvo prohibido manejar la motocicleta durante toda la cinta y solo se le permitió posar en ella para las escenas donde ésta se encontraba estacionada. Para la escena del concierto, el guitarrista Amir Dirk le enseñó a Jamie Lee Curtis sobre cómo debía tocar la guitarra. De hecho, el guitarrista también apareció en la cinta. En la última escena, cuando Anna está bailando con Jake, hay una mujer en el fondo del baile, la cual mira directamente a la cámara. Esta mujer es nada más y nada menos que la madre de Lindsay Lohan, Dina Lohan. Otra aparición súper interesante es cuando bailan en esta misma fiesta Jake y Anna. Aquí se puede ver a varias chicas hablando juntas en una esquina. Estas chicas son Ashley, Carla y Vanessa de High School Musical. Lindsay Lohan cantó la canción Ultimate para la banda sonora de la película, la cual se puede escuchar justo al final de la cinta. Curiosamente, el primer beso en la pantalla de Lindsay Lohan fue con Murray en esta cinta y les tomó dos días enteros rodar esta escena. Afortunadamente para Disney, la cinta fue todo un éxito. Su presupuesto fue de tan solo 20 millones de dólares y logró recaudar en taquilla más de 160 millones. Por último, para todos aquellos que amamos esta película, Disney nos tiene preparado una súper sorpresa y anunció hace tan solo unos días que está realizando una versión de esta gran historia, pero esta vez será un musical. El cual se está planeando, se estrenará en el 2018 y estará destinado simplemente para Disney Channel. ¡Totalmente genial! Ahora simplemente nos queda ver si un musical puede superar la versión de Lindsay Lohan. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus películas favoritas. Mandamos cariñosos saludos a Alexandra Jiménez Cruz Dávila Juan Alvarado Pineda Ferny Violeta Graciano Juliana García Caro Miku Figueroa Ken André Rotmar María Uchía Miguel Solisti Samit Pets Pets Y en especial a Diego Guna. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Lego Ninjago La Película. Y recuerda, yo soy Mapper y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, nos vamos al cine.